El gobernador Mauricio Vila Dozal puso en marcha trabajos de reconstrucción de calles en el Parque La Plancha. El gobernador estuvo acompañado del alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, con quien realizó el banderazo de inicio de estas labores de reconstrucción que forman parte de los trabajos complementarios de la obra del Gran Parque La Plancha que se realiza en terrenos de esa antigua estación de ferrocarriles. El mandatario estatal también supervisó los trabajos de modernización de la Universidad de las Artes de Yucatán que se realiza en beneficio de más de 700 alumnos. En el lugar se informó que se realizan trabajos de limpieza de vialidades, desmantelamiento, escalificado colocación de carpeta de concreto asfáltico, guarniciones y banquetas, señalamiento horizontal y vertical, alumbrado público y sistema de luz LED. En la Universidad de las Artes, Mauricio Vila participó en un recorrido en los principales edificios, los cuales mantuvieron su estilo neocolonial mexicano actual, según se informó. Durante el recorrido, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, recordó que para complementar estas acciones, el ayuntamiento invierte 78 millones de pesos en la rehabilitación de otros 531 metros de calles en el tramo que va de la calle 47 entre la 56 y la 48, los cuales concluyen en agosto próximo.